¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y eso que habéis visto al principio es una de las promociones que tenemos activas en el canal. Ya sabéis que lo que buscamos con esto es básicamente llegar al mayor número de gente posible así que si de verdad os ha gustado y de verdad apoyáis la calidad que yo traigo al canal pues no dudéis en pasaros por el link de la descripción para darle el apoyo necesario a este artista. A mí personalmente me ha gustado mucho, me parece increíble así que de verdad sé que me repito mucho pero si apoyáis el contenido que subo os agradezco un montón que os paséis por ahí, apoyéis y si os gusta de verdad pues no dudéis en ponerle un comentario, un suscribirse, un like y esas cositas que ayudan mucho, ayudan mucho aunque parezca que no. Dicho ya todo el spam, básicamente la canción que vamos a reaccionar hoy es a Coronao Now Remix, llego una semanita tarde pero es lo que hay, no puedo hacer otras cositas. Y en esta canción básicamente participan el alfa, el jefe, Lil Pump, Sech, Mike Towers y ojo, ojo, Bean Diesel. Bean Diesel. Let's go, let's go, no me voy a enrollar más, vamos, vamos con ello. Go. Ahí está Sech. Damas y caballeros, fin dice. La pampara, prendía, fuck you, tú no entiendes, fuck you, tú no entiendes. Ese es el fucking Bean Diesel, ese es el fucking Bean Diesel, o sea, vivimos en una simulación. Música Ojo, ojo, a mí la, la, sinceramente la primera canción me pareció putísima mierda Pero ya, los 58 segundos que he escuchado de este remix ya me parecen mejor que toda la canción anterior entera Veteo de negro en todas las fiestas Yo fuera Michael y esos siete fueran los ochenta Veteo de negro en todas las fiestas Es un black boy Veteo de negro en todas las fiestas Yo fuera Michael y esos siete fueran los ochenta Los llamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que es la pampara Los billetes verdes, flow la máscara Si te falta salsa soy la tártara Se me pece, se me pece, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby Tío, es Edge, es Edge, tío, te juro por Dios que Es Edge, tío, no me suena nada a Edge, o sea, nada Yo soy un extraterrestre, el mejor de de Santo Domingo Qué grande De verdad es infinitamente mejor que la original Tú no entiendes Tú no entiendes Tú no entiendes Qué cojones, increíble actuación de Vin Diesel en este tema, joder Tú no entiendes Tú no entiendes Coronado, coronado como narco traficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter, lo cazan al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, especha, le he dicho A los demás los trato como si fuera un gicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Tío, es que mola, tío Es que mola O sea, mola Vamos a ver, ¿cuántas repros tiene esta? ¿Y cuántas repros tiene Coronao Original? Coronao Now La remix O sea, la original 88 millones Bro No me jodas, eh Que es Es Eh 40 veces Más mala, yo diría Por favor, eh Por favor ¿Qué es un Mamanogra? Mamanogra 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 de ficción La mamá negra No, eso no es Eso no es La maldita demagogia La cartera Luis Butón Y la mochila Goya El huele bicho está escuchando la paranoia Andamos ruletas En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruletas En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, coronao, coronao Coronao, coronao, coronao Coronao, coronao, coronao Coronao, coronao Se lo meto por del lado Yeah, she fucking for the cloud Coronao, coronao Se lo meto por del lado De verdad que Mira Le voy a dar like Y voy a poner Increíble Actuación De bin Diesel A K Toretto Master Oh yeah Me ha gustado Me ha gustado bastante Coronao, 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 coronao 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 Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el mal Te tienen esperanza This is the fucking remake Sesh, Lil Pump, Bin Diesel My Towers Bin Diesel Bin Diesel es lógicamente Lo que más llama la atención La verdad es que todos han estado muy al nivel Al final la parte de Lil Pump creo que era la misma Y la del alfa el jefe no sabría decirte Pero Sinceramente me ha molado 20 veces más que la original O sea las cosas como son Chicos espero que os haya gustado un montonazo esta reacción No olvidéis pasaros por la promoción que hay activa Que tenéis el link en la descripción Que de verdad sería súper feliz Si os pasáis por ahí y dais apoyo Y dicho esto el temita me ha gustado Me ha parecido muy bueno Me ha parecido mejor que el original Nos vemos pronto Nos vemos muy pronto chicos Un saludo Y ALT F4 Y ALT Y ALT